Perfume de Gardenias Tiene tu boca bellísima y desde ellos de luz en tu mirar Y llevas en tu alma la virgina y pureza Por eso es tu belleza de un místico candor Perfume de Gardenias Tiene tu boca Perfume de Gardenias Perfume del amor Por más que quiero No te puedo olvidar Porque a mi vida supiste envenenar Por un cariño que no ha dejado en ti La misma herida Que sangre en mí Más que te importa un pecho Que soy yo Si ya en el corazón Tú lo has herido Si tú nunca habías sentido Su congoja Yo solo he de llorar Tanta amargura Yo solo he de pagar Esta condena Pero tengo que ahogar Mi amarga pena Por un amor Que hizo sangrar Mi corazón Muchas gracias Muchas gracias ¡Vete, hermano! Bonito, muchas gracias ¡Veja! 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 Quítate la sortija ¿Dónde está mi nombre escrito? Y vete antes de amanecer Pa' que no me veas llorando Nada, nada te llevarás Ni mis recuerdos Lo mataste con perfidias Con tus besos repintados Yo se lo dejo al cielo Pues de una bala vales Quítate la sortija ¿Dónde está mi nombre escrito? Y dile a quien tú quieres hoy Que la pase bien contigo ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre las alas ya! De tu rungo sin destino Eres una gaviota Una paloma alegre Una vulgar tonada Que va de boca en boca Quítate la sortija ¿Dónde está mi nombre escrito? ¿Dónde está mi nombre escrito?